Saludos compitas, vamos a seguir platicando sobre el rebaño sagrado, lo que se está actualizando en las últimas horas, sí, día festivo y lo que sea, pero seguimos, seguimos hablando del Guadalajara, el día libre me lo tomé ayer domingo, hoy lunes hay que darle con Tokio. Pero empezando, en las últimas horas empezó a salir notas, las típicas de rebaño pasión, fanpage y más, que Fernando Hierro estaría sondeando técnico y que el técnico de nuevo sería Albert Celades, que hay de cierto en esta información, e incluso me tocó leer que hasta Kerry News, mi copita Kerry, habría dicho eso. Cosa que revisé y no, por lo que digo actualmente, en las últimas horas, días, que Kerry dijo eso y yo no vi, así que como que están moviendo ahí info que no es nada concreta ni verídica. En realidad, no, no está sondeando Fernando Hierro a Albert Celades, que en su momento sí fue sondeado, recordarán, y que de un fin para otro con la información de ESPN fue Belko Paunovic y así se terminó por dar, ¿no? Siendo el técnico serbio, el estratega del Guadalajara. Albert Celades no está en la órbita del rebaño, el rebaño no tiene sondeos ni prioridad de cambio de técnico en estos momentos. Y hay reporte a través de Verde Valle, Hernaldo Moritz para ESPN, que Belko Paunovic va a renovar su contrato con el Guadalajara. Belko va a seguir siendo estratega de Chivas, solo que Belko Paunovic ha pedido que eso se hable hasta donde tope y llegue Chivas. En el rebaño, en el seno, la directiva, dueño, quieren renovar a Belko, y Belko quiere renovar con Chivas. Pero Belko ha solicitado que se hable terminando el torneo, que ahorita no nos desviemos, ahorita enfocados en lo que hay que estar. Cosa que veo bien, la verdad que hasta me agrada que Belko haya respondido de esa forma. Esto, repito, con información de Hernaldo Moritz para ESPN, comunicado hace algunas horas. Un Belko Paunovic que gustará, no gustará de algunas formas, pero le ha devuelto al Guadalajara estabilidad en cuestión de entrar a liguillas de forma directa, de candidatearlo al título, luego lo hablamos. Creo que si directiva quiere sostener al técnico, hay que darle herramientas, hay que darle armas. Este Guadalajara necesita armas para ser candidato total a un título y pelear la Conca Champions, el torneo que entra, que irías a esa Conca Champions de varios, perdón, a ese Mundial de Clubes de varios equipos, más llamativo, con mayor, para mi gusto, reflector. No lo sé, no lo sé, pero tienen que reforzarle, tienen que reforzarle a Paunovic. Si lo vas a sostener y respaldar, respáldalo también con refuerzos, ¿no? Pero de momento, compitas, el sondeo es falso. La realidad es que Belko Paunovic seguiría siendo estratega de Chivas. ¡Ojo! A muchos Chivas hermanos ya no les gusta a Paunovic. Hay mocosas y movimientos que a mí tampoco me agradan, pero creo que hay que darle solidez al proyecto y una estabilidad. Y creo que Belko, sosteniéndolo, ya no estar cortando cabezas a Luguay, es lo más sano, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, pueden pasar muchas cosas de la noche a la mañana, pero Belko Paunovic seguiría siendo el estratega del Guadalajara. Ahora, el tema del Gacelo López, perdón, ha trascendido un poco más. Ya se ha hablado en TV Azteca sobre este tema, de que sí sería buena opción, de que el Guadalajara lo tiene en la mira. Esto, también derivado en su momento, recuerdan lo que me contestó mi compita Ferio Esquivel, ahí en Twitter, de cuando dije, ¡Ojo! Y no descarten al canelito. Y el Gacelo. Yo en lo personal, sigo insistiendo que creo, no hay que apuntar esos millones por el Gacelo. No le cuido la cartera a Mauri, creo que es mejor canalizar ese dinero para fichajes más puntuales. El Gacelo López no lo vio siendo solución en una delantera del Guadalajara, compas. No le fue bien el torno pasado. A ver, en el Toluca, el que mejor, el que mayor, o el que más metió goles, perdón, fue Volpi. Sí, todos de penal, pero fueron cuatro. Y el Gacelo no llegó ni a esas cifras. Sí, que si le hubieras dado un penal y lo que sea, claro, sí, ok. Pero el Gacelo no lo veo siendo una solución en el Guadalajara, en la delantera. Luego, el Gacelo, ¿cuánto te lo van a querer ensartar? Repito, es mejor buscar otras posiciones. Y si vas a gastar las millonadas, apúntalo mejor en otro tipo de futbolista. En el mismo Toluca hay. Pero creo que un delantero como el Gacelo López no lo veo tan viable echarte unos milloncitos por él. Digo yo, ¿no? Igual ustedes dicen que sí. Coméntenlo, compitas. Que se arme el debate en los comentarios. Más al ratito, pues, los estaré leyendo, dando el corazón, ya se la saben. Y regresándoles el saludo, como habitualmente lo hacemos. Y agradezco todo su apoyo. Aprovechando ese like, compitas, píquenle al botoncito de like, que ayuda mucho el contenido del canal. Y suscríbete, si aún no lo has hecho. Seguimos. Y es que, esta semana, se supone ya estarán totalmente disponibles para la liguilla, Chiquete y Tala. Los que ven en la imagen, que han estado entrenando con Chivas, pero no viajaron a More... Ah, perdón, a la piedad. No viajaron a Michoacán. El tema de JJ ya lo platicamos en el video anterior. Es muy difícil. Incluso Moritz lo dice. Es muy difícil que entre en una convocatoria para la liguilla. Pero de aquí hasta la semana que entra, todo puede suceder. Pero el tema con Macías es alta médica, pero no alta deportiva. Ahora, Chiquete y Tala estarían ya disponibles a las órdenes del profe Paunovic. Es indispensable recuperarlos, y más al Chiquete. Claro, el Tali ya no verá el guacho. Pero en la defensa, el Chiquete Orozco es importantísimo recuperarlo, compas. Pero quiero saber su opinión sobre eso. ¿Qué mueves? Yo en lo particular muevo al Chicote Calderón y en automático pongo al Chiquete. ¡Qué ojo! Ya había vuelto ahí el Chiquete, pero se recayó. Ojalá que ya esté totalmente, ojalá que así sea, que estas fechas FIFA y Play-In le sirvan, le sirvan al conjunto del Guadalajara para recuperar piezas importantes. Deja tú en la plantilla, en tu equipo titular. Chiquete tiene que estar. Y terminamos este video abrochando con el tema del Charal que lo siguen preguntando. Charal Cisneros, compas, 2024. Charal ni siquiera está cerca de una alta médica. Charal no va a volver este torneo con el Guadalajara. El Charal Cisneros, que incluso es de los que por ahí anda terminando contrato. Veremos si por tema ético le renuevan un año más al Charal Cisneros. La baja salarial quizás puede estar por ahí, pero igual al rato lo platicamos en otro video. Pero Charal Cisneros disponible hasta el próximo torneo, compas. Hay gente que dice, oye, no hablan casi del Charal. Es que sí se ha hablado del Charal, pero no tiene caso repetir la info de que él estará hasta el próximo torneo con las chivas. Ámonos. Gracias por ver el video, compitas. Ey, el abrazo, ya saben. Adiós. Adiós.